Un día íbamos paseando por aquí por el cauce del río Turia y vimos la pista de atletismo, íbamos con mis padres y pasamos la pista de atletismo y vi un montón de niños, un montón de niños jugando, corriendo y yo le dije a mis padres, pues yo también quiero ser como esos niños que se están pasando súper bien y corriendo en la pista. Y mis padres al año siguiente me apuntaron y así empezó todo. Empecé en categorías menores, divirtiéndome un montón, haciendo juegos, venía dos días a la semana. Y jugaba, iba jugando y pues cada vez iba cambiando de categoría hasta que llegué a la categoría cadete y ahí fue cuando empecé a destacar. Fui pasando de categorías hasta que llegué a la categoría junior, me fui al campeonato del mundo. Ahí empezó, pues digamos, mi carrera profesional. Luego ya pasé a entrenar con raza blanquer y de ahí ya empecé a destacar muchísimo en categorías absolutas. Fui doble campeona de España, siendo junior, algo que hacía mucho tiempo no se hacía. El deporte lo es todo para mí, bueno, casi todo, porque los estudios también son muy importantes. Estoy estudiando enfermería, es mi segundo año. Me cuesta mucho porque siempre voy de correprisas, pero bueno, lo voy sacando. En el futuro espero ser una buena enfermera, pero nunca dejaré de lado este deporte. Para mí, la cultura del esfuerzo es luchar por mis sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!